¡Suscríbete al canal! Para reunirlo en un vídeo, ¿vale? Pero los emblemas de cámara de cristal, montones de noticias muy importantes Así que chequenlas todas, ¿quieren? Entonces, comenzando con las noticias Voy a explicaros cómo podéis configurar el crossplay en Destiny 2 Y esto, por cierto, viene de YARP Tendréis el link abajo en la descripción para ver el vídeo completo, ¿vale? Es en inglés, ¿vale? Igual pasaos a darle algo de amor por descubrir esto Y bueno, de hecho, mucha gente te ha descubierto la ha compartido Pero bueno, es uno por los que me he enterado de cómo funciona Y básicamente, lo que tenéis que hacer es Tener el cross safe activado, ¿vale? Cross safe no es crossplay Cross safe es el que puedas tener tus datos Tanto en consola como en PC, ¿vale? El mismo guardián, es decir, compartir los datos Entonces, luego tienes que... Bueno, te permite unirte Básicamente, teniendo el cross safe Luego tienes que cambiar de personaje Y mientras está en la pantalla de cambio de personaje Cambiar de plataforma a PC, por ejemplo E iniciar sesión ahí Y ahí ya debería dejar que se... Bueno, debería unirse tu colega Igualmente Y así poder jugar con crossplay O sea, es un poco complicado Pero es la forma en la que 100% funciona esto Y de hecho es un error ¿Vale? O sea, para quienes no lo sepáis En temporada 15 Que empieza en agosto Si no me equivoco Sí que habrá crossplay 100% Y funcionará correctamente ¿Vale? Pero eso es un tipo de error, ¿vale? Porque Bungie nos dijo que en temporada 14 Iban a hacer pruebas Así que supongo que está este tipo de glitch Que podemos hacer para jugar crossplay ¿Vale? Y como veis Ahí hay jugadores de distintas plataformas En la misma sesión Entonces tendréis link al vídeo abajo en la descripción Si queréis checarlo, ¿vale? Para ver cuáles son los pasos Así visualmente Y os explico que básicamente es Tener cross safe activado Que se une a vuestro colega Luego cambiar de personaje Y mientras está en la pantalla de cambio de personaje Cambiar de plataforma O sea, es un poco lío Pero sí, es así básicamente En fin, tendréis link abajo en la descripción Ahora También otro tema importante Es que han añadido nuevos callouts En cripta de la piedra profunda Como veis ahora son diagonales Así que para hacer el callout de este No sé cómo lo haríais Pero digamos que este es 1 y 2 Y este es 1 y 2 Pues tendréis que decir 1 izquierda y 2 derecha O sea, es como que me extraña Que no existiera esto antes ¿Vale? Pero sí, suelen ser los dos de un lado O los dos de un... Sí, los dos de un lado O los dos de cada uno de los extremos Arriba o abajo Pero sí, ahora también están en diagonal Pequeño dato Ah, y por cierto Este es vídeo de scrap, ¿vale? Donde hayis también link abajo en la descripción Ahora, súper importante Bungie está buscando A un ingeniero de data ¿Vale? Para ocuparse del anti-cheat Básicamente Están buscando a alguien Para por fin Hacer algo con el anti-cheat En T-Asceni 2 ¿Vale? Y o sea, eso son muy buenas noticias Aún Supongo que no la han encontrado ¿Vale? Aún no han habido noticias al respecto Por parte de Bungie Respecto a esto Salvo el hecho de que En su página de carreras de Bungie Están buscando contratar A un ingeniero de data Para ocuparse del anti-cheat Así que muy buenas noticias Respecto a eso Esperemos que no tarden Ahora, en cuanto a la actualización Enseguida pasaremos a ella He reunido, como os he dicho Lo más importante Porque como veis Es inmensa, ¿vale? Reunido lo más importante Todos nos también tendréis link Abajo en la descripción Pero Algo que seguro que os importa Es la mitoclasta Y sí Ya se puede ver No solo dentro del juego Con el diseño Ya lo vimos ayer en directo Y tal Sino también la podéis ver Aquí en la página de LightGG ¿Vale? Como veis Podemos ver las ventajas Que son mitoclasta temporal Que hace que este arma Dispare un solo rayo Cada vez que se apriete el gatillo Y sin límite temporal Nos dice Al derratar enemigos Se acumulan copias de sobrecarga Y también tenemos La ventaja Esta de aquí Batería volátil ¿Es esta? Sí, esta batería Existe simultáneamente En varias líneas temporales Y sobrecarga el arma Y como veis Aumenta el También el cargador En más 40 Y bueno Esa es como la ventaja Normal con la que viene Mitoclasta Pero sí Se ve bastante distinta Y en este caso Como veis Es Debería ser energética O sea pone así Arma energética ¿Vale? Utiliza munición primaria ¿Vale? Y causa daño solar También tenemos su catalizador Aquí El catalizador de mitoclasta Vex Que hace que se aumenten La cantidad de acumulaciones De sobrecarga Que aumenta la estabilidad ¿Vale? Es decir Cuantas más sobrecargas de estas Más estabilidad tienes Así que Supongo que estará bien Eso es lo que sabemos Por mitoclasta Hasta por ahora Lógicamente se obtendrá En cámara de cristal Una vez esté disponible Y en cuanto a cámara de cristal Sabemos los emblemas Y mucho más Enseguida basamos Por ello Aquí por cierto Podéis ver el diseño Tal y como aparecerá En el perverso Luego Predestinador Olvidad que Luciérnaca ¿Vale? O sea Sí Me parece que no tenéis Que saber mucho más ¿Vale? O sea Este es uno de los mejores Cañones de mano De la historia De Destiny ¿Vale? Y va a regresar Con cabra de cristal ¿Cómo no? Si os fijáis Los looks Se ven bastante mejor En Destiny Eran como más bronceados Aquí se ven más dorados Se ven bastante mejor Y como veis Uy Cierna O sea Impersonante Y aquí podéis ver El resto de ventajas Con las que os puede venir Este arma De nuevo Esta se obtendrá En cámara de cristal Al igual que las que os voy a mostrar Ahora tenemos El francotirador Venganza de Paradis Otro clásico Es un francotirador Si no recuerdo mal Muy estable Y bastante rápido De disparos O sea 140 disparos por minuto Creo que era bastante rápido Este Si no me equivoco Aquí podéis ver Las ventajas Con las que os puede venir Luego tenemos El fusil de explorador Visión de confluencia De nuevo Incluye luciérnaga Y aquí podéis ver Las ventajas Con las que os viene Podéis pausar un segundo Si queréis ver O la imagen O las ventajas Luego tenemos La escopeta Verdicto Dado Esta es una de las mejores También Recuerdo que era de las mejores No sé si competía con Matador O con ¿Cómo se llamaba la...? Bueno, mentira de Freewinter También Pero si era una de las mejores Si no recuerdo mal Y aquí podéis ver El resto de ventajas Con las que os puede venir Finalmente tenemos Medida correctora La metralladora La cual está increíble O sea, bueno Es una muy buena Tiene 400 disparos Por minuto 450 disparos Por minuto Muy rápida Incluye luciérnaga También Y aquí veis las ventajas Con las que os puede venir Luego tenemos O si de hecho Lanzacuetes Venganza de Eze Este creo que también Era relativamente bueno No recuerdo Si está chetao o no ¿Vale? Por lo que veo En las estadísticas El radio es muy bajo La velocidad tampoco Llega al máximo No me convence mucho Pero bueno Quizás dependa de las ventajas Tiene bomba de racimo Eso sí, es importante Ahora no recuerdo Si estaba chetao o no ¿Vale? Puede ser una de dos O que fuera muy bueno O que fuera muy bueno Ya me dejaréis en los comentarios Si os acordáis Los veteranos De que tal estaba Ahora Aquí tenemos los cascos Solo he buscado los cascos En cuanto a armadura Aunque podéis verla entera Este es el casco de titán Este es el casco de cazador Y este es el casco de hechicero De la cámara de cristal Como os digo Si puede ver toda la armadura En la base de datos Light y gt Tendréis Link abajo en la descripción Ah Luego que tenemos Lanza diamantina Pasamos a los aspectos de Stasis Este aspecto es para Los titanes gigantes ¿Vale? Y esto hace que Oh espera Muy bien Está en inglés En fin Básicamente fragmentar O derrotar enemigos Con Stasis Habilidades de Stasis Crea una lanza de Stasis Y puedes Lanzar la lanza Para congelar a enemigos Con el impacto O golpear con la lanza Al suelo Y congelar a los enemigos En un pequeño área Es posible que también Se puedan hacer otro tipo De golpes Con esa lanza Pero esos son los que Nos describen La ventaja ¿Necesitas ayuda Para conseguir algo Porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost Puede ayudarte con eso Y mucho más En Destiny 2 Tiene una puntuación De 5 de 5 En Trustcore Y más de 13.000 Reviews positivas La mayoría Más de 12.000 De hecho Excelentes Y son sponsors del canal Desde hace más de un año Así que No hay ni uno más Que pueda recomendaros Mejor que este Tendréis links Y además Con descuento Abajo en la descripción Si es algo En lo que estáis interesados Hoy tenemos cosecha glacial Para Domina sombras Que hace que Que hace que Puedas congelar enemigos Y crear fragmentos De Stasis Alrededor de los enemigos Congelados Y también Los enemigos De más nivel ¿Vale? Crean más de estos fragmentos Tengo que probarlo todavía Se ve interesante Pero tengo que probarlo Este en particular Y finalmente Tenemos toque invernal Para los hechiceros Fénix ¿Vale? Que hace que Las granadas Todas las granadas Se cheten Y me parece Bastante impresionante Después de los nerfs A Stasis En plan Vas a bufearla De este modo Porque escuchad Las granadas Glaciales Bueno Todas las granadas Tienen funcionalidades Mejoradas ¿Vale? La glacial Añade más cristales De Stasis Y cambia la formación Probablemente Lo que vimos En el trailer Supongo que Algunos lo habréis probado ¿Vale? Básicamente Muchos más cristales Y bueno Solo va a liar mucho Luego tenemos La que te atrae ¿Vale? La que es como Un campo de niebla Que te va congelando Y esto básicamente Va creando pequeños cristales De Stasis Al impactar ¿Vale? Ya veremos Supongo que estaba Más chetada Lógicamente Y finalmente La granada Que viaja por el suelo Ahora viaja más rápido Y también añade Una cadena adicional Es decir Que si congela uno Congela otro No sé si llegaba A congelar a un tercero Pues básicamente Congelará a un tercero O a un cuarto ¿Vale? Seguirá congelando Al menos a uno más Y finalmente Pasando a los susurros Tenemos susurro De la conducción Que hace que los Los fragmentos De Stasis cercanos Traqueen tu posición Supongo que de algún modo Los atraerás quizás También aumenta en 10 El intelecto Y en 10 La resiliencia Luego tenemos Susurro del hambre Que reduce en 10 La movilidad Y reduce en 10 La recuperación Pero aumenta La energía de melee Que ganas Al recoger estos fragmentos De Stasis El susurro de Stasis El susurro desgarrador Hace que las armas Genéticas principales Causen más daño De... Espera Ah vale Causen más daño A los cristales de Stasis Y a los enemigos Congelados Y finalmente Susurro de la escarcha Hace que recoger Esos fragmentos De Stasis De los que hemos hablado Aumenten Bueno Te den un pequeño Una pequeña cantidad De sobreescudo ¿Vale? Que cae después De 10 segundos Pero si sigues Cogiendo fragmentos Se recarga Este temporizador ¿Vale? Y también añade más Sobreescudo Así que depende De cómo utilices Esta subclase Igual puedes mantenerte Con sobreescudo Bastante tiempo Ahora Otro botín del templario ¿Vale? Esto me ha hecho pensar Que es muy probable Sí, de hecho Es casi seguro Que haya un Sistema similar Al de cripta De la piedra profunda Para obtener Las recompensas Del final ¿Vale? En cripta De la piedra profunda Al final puedes Como interactuar Con el cofre Y depende De los ítems Que tengas O del botín de guerra Puedes comprar Uno de estos botines ¿Sabes? Y como veis Este por ejemplo Te otorga Brazos o pecho O predestinador Visión de la confluencia Y medida correctora O sea Uno de estos Supongo Así que A no ser que lo otorgue Todo Vale, pero sí O sea Básicamente es similar Al de cripta De la piedra profunda Al hijo de Krab De Krab Dice Eizen ha sido eliminado Gracias a ti El espíritu de Krab Sigue vivo Y su botín de espera Pero no te saldrá gratis Sí, probablemente Haya que pagar Botín de guerra Para comprar esto Como os digo Luego Quería mencionar esto Porque Muy importante O sea Spoiler alert Bueno, de hecho Os lo dije el otro día Tiene sentido Se trata de Espera ¿Dónde está? Ah, no está aquí Ah, bueno Invasión Vex Vale, no era exactamente La visión que os iba a encontrar Ah, espérate Aquí está Vale, es esta Destruye a Curia En su presión Vale Y probablemente No creo que terminemos Con Curia ahí Es como que lo dudo Vale Supongo que Curia Seguirá al menos Para la temporada 15 Con la maldición De Ciudad Onirica El deseo número 15 Lo que sea que ocurra Para transicionar A la reina bruja Vale Pero ahí está eso Así que es un dato muy importante Y bueno No quiero mencionar más que eso ¿Sabes? Simplemente pues El nombre de Curia O sea Justo hace unos días Hace dos días Os estaba hablando Sobre nueve razones Por las cuales creíamos Que Curia estaba relacionada Con esto Y ahí está Ahí está Así que ya veremos En fin Aquí tenemos también Máscara de Illuminums Quería mencionarla rápidamente Para que veáis Que también este año Con Solsticio de Héroes Incluirán las distintas Los distintos niveles De armadura Vale Que es la magnífica Creo que era otra Magnificente O similar Y otra que era la normal Por así decirlo En fin Habrá que ir mejorándola Y esta por ejemplo Como veis Se mejora En Asaltos de Ocaso Gran Maestro O Maestro Y luego finalmente Tenemos el acelerador Para armaduras de Leyenda 2 Que me parece que esto No lo había visto antes En Solsticio Básicamente esto Hace que los objetivos De las armaduras de Leyenda Progresen más deprisa Al menos las de nivel 1 Es probable que haya Alguno de estos Para los otros Y bueno Como veis Siva Levante También se encargará De Solsticio de Héroes Así que Ahí está eso O sea Hay muchas noticias ¿Vale? Aquí como veis Estaba checando El Antichir Por lo que me enteré Y también quería destacaros Un par de cositas De DestinyNews.com ¿Vale? Tendréis el Twitter Abajo en la descripción Básicamente Este fusil Subfusil De hecho que os lo Destaqué ayer En el directo ¿Vale? Es que el directo Fue de 8 horas y pico Es difícil recortar eso Pero si básicamente Hay un nuevo fusil De las pruebas de Osiris Con su versión experta Adepto ¿Vale? Y nada más O sea Ya estuve mirando En todas las armas que hay Y solo se han encontrado Esta nueva arma De las pruebas de Osiris Así que Genial O sea Al menos es una nueva ¿Vale? En fin Aquí tenemos los emblemas De la cámara de cristal Exotemporal Y reflexiones infinitas Este por cierto Está muy guapo ¿Vale? Y bueno El de El símbolo de la incursión Como no Ese lo van a querer Todos los Raiders Ahora También tenemos este de aquí Shira Glass ¿Vale? Que tiene que ver con un desafío De cámara de cristal ¿Vale? Oh sí De hecho nos pide Ayudar a 10 jugadores A completar cámara de cristal Básicamente Para obtener este emblema Está muy guapo ¿Vale? Es que merecerá la pena Ayudar a esa gente Y luego Aquí tenemos el emblema Por completar Tres contratos De la vanguardia De la beta de crossplay O sea Habrá una beta de crossplay Probablemente Esta misma temporada Teniendo en cuenta Que la próxima temporada Se lanza Y se podrá obtener Este emblema Al completar Tres de los contratos De esta beta de crossplay De asaltos de vanguardia En particular Y este también Está todo guapo Y bueno O sea Genial Pues eso Lo que os he comentado De que ya se pueda jugar Crossplay Así aunque sea por error Y que muy probablemente Pronto tengamos Esta beta de crossplay Sí Este ya lo había mencionado Antes Y finalmente esto Sí Ya sabéis lo que es Los veteranos Lo sabéis Es Venus Y bueno Ya nos confirmaron Que no iremos a Gran parte de Venus Simplemente iremos a La parte de Venus Que nos permite acceder A cámara de cristal Pero es probable Que traigan el resto Algún día Igual que trajeron El cosmódromo Así que Venus Algún día En fin Guardián Es por este vídeo Es todo Pero podéis esperar Al menos Otro vídeo más tarde Con aún más noticias Y novedades Sobre todo lo que ha traído Esta temporada Por cierto El vídeo anterior Ya debería tener Las marcas de tiempo Muy 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 pronto Es decir En la próxima hora Ya debería estar Si es que no está Ya Y ahí podréis Checar montones De otras cosas Que hicimos ayer en directo En ese pedazo de directo De 8 horas y pico Así que Chequenlo En fin Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!